¡Skill 20! May birds agree after prepositional phrases. Ajá, es hacer que los verbos coincidan con las frases prepositionales, ¿ok? Ok, entonces aquí tenemos, the key to the doors are in the drawer. De hecho ayer veíamos que tiene que coincidir el sujeto con el verbo, ¿verdad? De hecho también les pregunté que cuál era el verbo to be para el singular y si me contestaron que es yes y el verbo to be para plural es are. Entonces aquí tenemos que el sujeto es the key, que es la llave, entonces aquí debería ser is. Y que este es uno de los errores que más viene en el examen o que yo he identificado que viene mucho es, o sea que no coincide el sujeto con la estructura del verbo que está ahí, ¿ok? Ahora, esto que está en paréntesis es para indicarles que esta oración puede venir así completa, sin el paréntesis, pero con esto. The key to the doors are in the drawer. ¿Esto qué quiere decir? La llave a las puertas están en la cajonera. Entonces este are es incorrecto porque debería ser is porque estamos hablando de the key. Pero como tenemos aquí to the doors, que es a las puertas, a veces nos confundimos y pensamos que este are está correcto porque aquí tenemos un plural. Pero no, este are se supone que debe definir a este que es key, pero como este es singular entonces es incorrecto, ¿ok? So the correct form is, the keys, bueno debería ser the key to the doors is in the drawer. Aquí también tenemos otro error, the keys, aquí debería ser are in the drawer. Esto es pues conocer el verbo to be básico, ¿verdad? Lo que siempre se empiezas a conocer cuando empezamos a aprender inglés, que es el verbo to be, que es para singular is y para plural are. Ok, entonces tenemos skill 21. Maybers agree after expressions of quantity. Las expresiones de cantidad como all, most, and some, o las que son seguidas de proposiciones como of. Vamos a ver el ejemplo. All of the book was interesting. Este sí está correcto, ¿verdad? Porque es todo del libro estaba interesante. Ajá, este está correcto. Este sería incorrecto porque aquí debería ser was también. Y el último también es correcto. All of the information was interesting. Ya nada más es así brevemente. Skill 22 makes invert verbs agree. Igual aquí, behind the house, why is the bicycles I wanted? Aquí también, este verbo to be no coincide con este porque aquí tenemos bicycles, que es plural, y aquí debería ser were. Aquí tenemos bicycle, que es singular, y aquí debería ser was. ¿Ok? Nada más que aquí están invertidos. Tenemos primeramente al sujeto, perdón, al verbo, y luego al sujeto. Esto, ¿por qué vemos esta habilidad o por qué viene también en este libro de preparación para TOEFL? Porque cuando ponemos una frase antes, como aquí, behind the house, atrás de la casa, estaban las bicicletas que yo quería. A veces nos podemos confundir y pensamos que este was pertenece a este sujeto que es house. Y pensamos que es correcto. Pero no, ¿verdad? Este was se supone que le corresponde a este sujeto, pero como este sujeto es plural, aquí debe ser were. ¿Sí? O acá, ¿verdad? Aquí tenemos were, y como aquí tenemos este sujeto que es plural, pensamos que es correcto cuando este were se supone que le debe corresponder a bicycle. ¿Sí? Debería ser aquí was. Was, recordemos que es el pasado del verbo TO BE, que es cero estar en pasado. I was, yo era. ¿Sí? O they were, ellos eran. Verbo TO BE en pasado. Y SKILL 23. Ajá. Aquí tenemos SKILL 23. May birds agree after certain words. Después de cierto tipo de palabras como las que tenemos aquí. Everybody, anybody, anyone. Anything, anybody. Everything, nobody, no one. Someone, something. Each plus a noun. A noun es un sustantivo, recuerden. O sea que debe ser each, por ejemplo, each book, cada libro. O every book, todos los libros. ¿Sí? Dice que de manera gramatical tienen un significado en plural. ¿Sí? Entonces, aunque su significado sea plural, porque si estamos diciendo todos, everybody es todos, anyone es nadie, anything es nada. Ajá. Everybody, todos, también. Everything es todo. Nobody, nadie. No one es ninguno. No one es ninguno, puede referirnos a personas o a cosas. Somebody quiere decir alguien. Someone también es alguien, ¿verdad? Somebody es someone. Something es algo. Each plus a noun es cada, cada libro. Por ejemplo, por ejemplo, each book. Y every plus a noun es each, every book, todos los libros. Entonces, se supone que aquí deberíamos poner is, ¿verdad? Aunque tengan un significado plural. Y entonces, ya luego tenemos aquí otros que son TOEFL exercise 20 to 23. Ahorita vamos a hacer el ejercicio, pero vamos a ver otras habilidades que fueron las que vimos ayer también. I like, aquí, problems with parallel structure. Problemas con la estructura paralela. Entonces, aquí tenemos que cuando estamos hablando debemos de seguir la misma estructura. Ajá. Por ejemplo, si yo digo I like to sing, me gusta cantar, yo debería decir and to dance, ¿verdad? La misma estructura. To sing and to dance. Entonces, esta es errónea. This is wrong. I like to sing and to dance. Esta está bien. I like singing and dancing. Entonces, esta también estaría bien porque tenemos la misma estructura. Y era lo que les comentaba, que es como cuando en español decimos me gusta cantar y bailar. Cantar y bailar tienen la misma estructura. Terminan en ar o er o son verbos en infinitivo. Yo no puedo decir, por ejemplo, me gusta cantar y bailando. Ya no es la misma estructura, ¿verdad? O sea, a lo mejor si digo estoy bailando y estoy cantando. Es la misma estructura. Me gusta cantar y me gusta bailar. Lo mismo sucede en inglés. ¿Verdad? Debo de tener la misma estructura. O sea, I like to sing and I like to dance. Ajá. La misma estructura. O sea, digo, I like singing and dancing. Use parallel structure with paired conjunctions. Estructura paralela, ¿verdad? Con conjunciones que van en par. Ajá. Las que van en par quiere decir que both siempre lo vamos a utilizar con la palabra and. Both significa ambos. Either or, que es esto o aquello, neither or nor, ni esto ni aquello, not only but also, no solo, pero, require parallel structures. O sea, requieren estructuras paralelas. ¿Qué quiere decir? Que siempre van juntos, no pueden ir con otro. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, I know where you went and what you did. Yo sé ambos. ¿A dónde fuiste y lo que hiciste? Ajá. Boats. Boats significa ambos. Yo sé ambos. ¿A dónde fuiste y lo que hiciste? Ajá. Entonces aquí tenemos el boat con and. Igual que en español. Yo digo, yo sé ambos. ¿A dónde fuiste y lo que hiciste? Sería incorrecto que yo dijera, yo sé ambos. ¿Lo que hiciste? ¿A dónde fuiste? O lo que hiciste. Entonces eso no coincide, ¿verdad? O sea, cuando yo sé ambas cosas o yo digo ambos, es porque le voy a poner un i. Es como decir, yo quiero ambos, un helado y una paleta. No puedo decir, yo quiero ambos, un helado o una paleta. Entonces ya no quieres ambos. O quieres uno o quieres el otro. Entonces son estructuras que de manera lógica tienen que ir así. Entonces si por ejemplo nos encontramos boat, pero aquí el boat no está seguido. Por ejemplo, de en dice o, entonces ahí ya no nos suena lógico. Igual que en español. Hay unas estructuras que son muy parecidas a las que son en español. Entonces eso nos da mucha ventaja de que somos hispanohablantes. De que podemos entender dónde está el error porque son los mismos errores que en español. Sí, hay muchas estructuras que son iguales. Entonces ya si aún así no los identificamos, es porque tal vez no sabemos el significado del vocabulario. O sea, yo no sé qué es boat, por ejemplo, o no sé qué es ends. Y ya son palabras muy básicas. De hecho, aquí se las voy diciendo para que ustedes también pues vayan tomando notas o de alguna palabra que no se sepan o vayan y la investiguen. Either Mark or Sue has the book. ¿Sí? Ni Mark ni Sue tienen el libro. Either siempre va a ir con or. Es como decir ni Marco ni Sue. ¿Verdad? Either Mark or Sue. The tickets are neither in my pocket nor in my purse. Los boletos no están ni en mi bolsillo ni en mi monedero. Neither siempre se va a usar con or. Y either siempre se va a usar con or. Vamos a ver un ejemplo de algo que estaría incorrecto. I want both. This book or that one. Ajá. Si aquí yo digo quiero ambos, este libro o aquel, entonces no lo quieres ambos. O quieres este o quieres aquel. Es incorrecto que aquí esté esta palabra or. Aquí debería ser and instead of. ¿Sí? And instead of or. O sea, a-i en vez de o. Either Sam or Sue is taking the course. Ni Sam ni Sue están tomando el curso. Aquí hay un error porque acuérdense que either debe de ir con or. Y si aquí tenemos nor, entonces deberíamos cambiar either por neither. Así como vimos acá. Porque son estructuras paralelas. ¿Sí? Either se usa con or y neither se usa con nor. Entonces ahí hay un error. Con las comparaciones también debemos de usar estructuras paralelas. Esta del medio dice to be rich is better than to be poor. Ser rico es mejor que ser pobre. To be rich es la misma estructura. To be poor. ¿Sí? Yo no puedo decir being rich is better than to be poor. Ya no es la misma estructura. Igual en español. Cuando comparamos algo, usamos la misma estructura. Eso debería ser lo correcto. O sea, si yo digo ser rico es mejor que ser pobre. Estoy usando las mismas estructuras. Ser rico, ser pobre. No voy a decir siendo rico es mejor que ser pobre. Ya no estamos usando las mismas estructuras y ni siquiera suena bien. Ok? My school is further than your school. What is written is more easily than what is spoken.